Inexplorando Esto es un vídeo muy rápido del estreno de las Halloween Horror Nights Hoy es 14 de septiembre de 2018 No tengo ni idea de si me estáis escuchando porque el ruido es bestial Estoy en mitad de una de las Scary Souls Os voy a enseñar un poquito lo que se ve, el ambientazo que hay El parque está hasta los topes, pero hay muchísima animación 10 pasajes del terror, incluido por supuesto Stranger Things de Netflix Pero muchísimos otros, esto es una pasada Vamos a ver qué hay Bueno, entonces de meternos en el parque hay que ver muy bien el mapa Para saber dónde está cada uno situado Porque hay varias atracciones abiertas, aparte de las de Halloween Aquí están las atracciones que están abiertas durante las Halloween Horror Nights Incluido Harry Potter Pero luego hay todos estos pasajes Hay muchas novedades, pero evidentemente que el más famoso es Stranger Things Es el super pasaje Vamos a ver dónde están las colas Hoy en el estreno las colas mínimas son de una hora y media Pero vamos a ver lo que hay ¡Vamos! 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 Bueno, vamos a probar el Slaughter Cinema este, que supuestamente es como si fuera un lugar de estos que pones el coche y puedes ver las películas, pues a ver lo que pasa. 65 minutos, ya da miedo. Para vosotros han pasado solo unos segundos, pero para mí han pasado 5 días y es que las imágenes que estabais viendo eran del día del estreno, esa noche fue una locura, había muchísimas colas, vine al día siguiente y era más de lo mismo y dejé de grabar porque realmente eran colas de 100, 150 minutos. He vuelto hoy, es miércoles, el estreno fue un sábado y hoy espero que ya esté un poco más tranquilo y que pueda hacer más cositas, así que vuelvo para adentro. Bueno, parece que hoy la noche pinta mejor porque los tiempos de espera, aunque también son algunos altitos, pero fijaros, 10 minutos, 10 minutos en Callejón Diagón, 10 minutos es la montaña rusa, Stranger Things por supuesto que es el que más fila tiene, pero hombre, nada comparable con los 180 minutos del primer día. Bueno, de momento ya he probado la mitad de las casas del terror, 5 o 6, no estoy seguro, hasta ahora que no he probado todavía Stranger Things, mi favorita ha sido la de Halloween, Halloween 4 creo que se llama, porque tiene muchísimos impactos, mucho playback a la hora de asustar, tanto del movimiento del cuchillo como muchos disparos, es la que más me ha gustado en cuanto a impactos, pero ya digo que me falta la mitad, así que voy a probarla y creo que no voy a estar solo. Ya os he dicho que a lo mejor hoy no venía solo y la gran mayoría conoceréis aquí a esta personilla, Mariel. Hola, ¿cómo están, viejitos? ¿Cómo les va? Oye, qué emociones van en tu canal. Veanme muchísima ilusión y más aquí en Halloween. Muchos, yo creo que os acordareis porque en un vídeo que hablé de youtubers de viaje, la escuché a ella en primer lugar y muchos me comentáis que cuando pasasteis por su canal, que os quedasteis enamorados, pues aquí estamos bien casi después de dos años, yo creo que llevamos ya hablando en las redes sociales, por fin nos hemos desvirtualizado. ¿Qué te está pareciendo Halloween? Increíble, está muy cañón las caracterizaciones, me encantan todas estas zonas de espanto, las casas de terror, está de verdad increíble, vale la pena que vengan, me han asustado, me han sacado dos que tres sustitos. Soy testigo de que eso es verdad, ¿cuál es tu favorita? ¿Cuál es la que más te ha gustado? De las casas de terror, la de Project Me fascinó, me pareció increíble, además soy fan, miren, ya traigo mi gorrita y todo el rollo. Viva este año. Y también de las zonas de espanto, esta me encanta. Esta es la de los payasos. La de los payasos. Vamos a intentar buscar alguno. Vamos a intentar, vamos a intentar. Nos acaban de decir aquí uno de los trabajadores de la tienda de Stranger Things, que está este de Halloween de 2018, que ese casco del traje, el que está arriba del todo, la parte de la máscara, es una de las máscaras de los trajes reales que usan al grabar la serie de Netflix. Esta tienda, la verdad, está muy bien recreada, con esas, no sé si veis las partículas de como de polvo que se ven en el upside down de la serie. Aquí son pequeñas burbujitas, pero que hacen un efecto perfecto. Ha, 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 ha... Si te hagas aquí... ¡No te hagas así! ¡No te hagas así! ¡No! Bueno, hay que decir que en las noches de Halloween Horror Nights hay varios juegos de los que están todo el día que también están abiertos uno de ellos por supuesto que es Gringotts que es el Callejón Diagón además por lo general a estas horas en las noches de Halloween hay menos gente, de hecho por aquí atrás se puede ver y si se viene a ultimísima hora a veces se pueden hacer fotos preciosas de hecho en mi Instagram si os acordáis hace tiempo una de las fotos que más os ha gustado de la historia de mi Instagram soy yo sentado en el suelo sin nadie por detrás en toda la calle que por cierto podéis seguirme en instagram.com barra Cristian Coro y así como grabar ¿cara? de vídeo, es que hemos tenido aquí a Mariel, que te ha parecido la has pasado bien, increíble el que más me espantó fue Cristian, vayan a ver las historias que tenemos en Instagram, no, vayan a verlo a su canal, porque en el vídeo de Halloween, que estará por ahí en algún lugar, y si no está todavía lo veréis entrar a qué canal, cuál es el canal Mariel de viaje, ahí busquenme y ahí van a ver como este jovenazo de fuego, fue el que más me espantó de todo el parque, el que más me espantó neta, y cómo te pueden seguir en redes sociales también, y todo Mariel de viaje Mariel de viaje, os lo voy a poner de todas formas en la descripción del vídeo, ya lo puse en un vídeo anterior también, porque yo creo que es de lo mejorcito que hay en internet ya no solo en español, sino en general en viajes, y además en estas últimas temporadas, o sea, estos últimos vídeos es que están muy trabajados, es una calidad, o sea, de verdad, pasaros por ahí porque son mejores que los míos No, 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 los dos son buenísimos, este jueves se la rifa también, pues nada, que nos vemos, dejar comentarios, me gusta, seguiros en las redes sociales y feliz Halloween ¡Gracias! ¡Gracias!